¿Qué sacrificio estarías dispuesto a hacer para lograr una meta? Este viaje empezó con la idea de intentar lo que pusiera para mis límites. Sabía que el reto no iba a ser fácil, pero estaba listo para enfrentar lo que viniera. A pesar de todas las adversidades que pasé, fui disfrutando cada minuto del viaje porque estaba consciente que era una oportunidad única y probablemente que nunca volvería a este lugar. Hay tanto que aprender y tantos lugares a donde ir, que me hace apreciar cada momento en el que estoy. Las calles, los paisajes, las personas, los animales. Todo lo que se requirió para hacer este viaje posible. Fueron muchas horas de espera, pero el momento llegó. No esperes que todo va a ser cómodo y perfecto. Prepárate para enfrentar situaciones no muy cómodas. Y algunas de ellas pueden ser un poco incómodas. Escalar la montaña con sueño, hambre y frío. Me hizo desear y valorar lo que tengo en mi casa que normalmente no le doy importancia. Nunca antes había reflexionado tanto sobre qué estaba pasando en mi vida. El viaje a la montaña con su silencio y tranquilidad te obliga a pensar qué has hecho para llegar a este momento en tu vida. Cuánto tiempo pasas con la gente que quieres y cuánto tiempo le dedicas a los demás. Es como si detuvieras el tiempo y escaparas de tu rutina para reflexionar. Si las cosas buenas fueran fáciles, cualquiera las haría. ¿Has pensado dónde quieres llegar? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Qué te hace feliz? Para de hacer excusas y toma control de tu vida. El tiempo pasa y sigues pegado a la pantalla. ¿Qué esperas? Actívate, piensa, planea tu siguiente aventura. ¿A dónde quieres ir? ¿Qué quieres conocer? ¿Con quién quieres compartir tu experiencia? El tiempo pasa y no hay vuelta atrás. El regreso fue tan especial como la ida. El sentimiento de haber logrado lo que quería. Fue la mejor recompensa. Regresas a la realidad con una nueva forma de pensar. Con una energía diferente y con más ganas de continuar explorando el mundo. Todo sacrificio tiene su recompensa. ¿Ya iniciaste el camino para alcanzar tus sueños? Sal. Intenta algo nuevo. Vive. No solo existas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!